Música Grupo Lájera Multimedios Guerrero presenta Música Música Desde Acapulco, la ciudad de los carrizos grandes, para todo guerrero presentamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio, líder en todo el estado, con el conductor que si dice la verdad Héctor Lájera Héctor Lájera Música Hola que tal Es como siempre un gusto para mi, su amigo de siempre, Héctor Lájera, Pati, Gabriel Micrófonos En esta tarde calurosa, intensa, en el puerto de Acapulco Aquí estamos de nueva cuenta, totalmente en vivo, para poderles llevar vía, desde luego En nuestras redes sociales, muy en especial en Facebook, corre a la voz Estamos totalmente en vivo, transmitiendo para usted Y desde luego en este día que es viernes, viernes 3 de noviembre Y como siempre con ese enorme, enorme compromiso, esa enorme responsabilidad De poderle informar como usted merece, como siempre, con la verdad Las cosas no han cambiado mucho en el puerto de Acapulco, a excepción de que vemos a toda la gente trabajando Me da mucho gusto, se nota pues obviamente ya una coordinación mucho más estrecha En el ámbito sobre todo de limpiar vialidades A las FM, mis respetos, los vemos por todos lados, en cuadrillas trabajando incansablemente Para recuperar el tema de la luz eléctrica en este puerto de Acapulco Que pues obviamente fue devastado por este fenómeno, este huracán Otis Que nos dejó marcados a todos los acapulqueños y también a gran parte de Coyuca de Benítez Se han declarado ya, como usted sabe, 47 municipios afectados Pero yo creo que el más, 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 más afectado sin duda es nuestro Acapulco Y eso nos obliga, sí, nos obliga a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted Y a mí también, en no solamente echarle todas las ganas Sino saber perfectamente que para nosotros no hay mañana Tenemos que recuperar nuestro Acapulco Lo invito a que de una forma unidos, unidos, unidos Aquí no se trata ni de colores, no se trata de riqueza o pobreza No se trata de donde vio a usted, donde vio a yo Se trata de que todos pongamos nuestro granito de arena Para recuperar a nuestro hermoso puerto de Acapulco Hoy me da mucho gusto informarles que se había pensado, incluso se llegó a pensar En sacar el tianguis turístico que le toca al puerto de Acapulco el próximo año Lo que ya se anunció por parte de Miguel Torruco a nivel, pues, nacional Que es el secretario de Turismo a nivel nacional Pues obviamente dijo que solamente se va a recorrer la fecha Y eso es importante porque quiere decir que para abril Pues tendremos aquí, aquí en Acapulco, este tianguis turístico Que estuvo a nada de tomarse la decisión de llevárselo a otro estado Y bueno, en este viernes 3 de noviembre, como siempre Pues ya hoy se hubo conferencia por parte del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Las cosas que manejó, pues obviamente presentó el plan de 20 puntos Para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez Que incluyo, y que incluye apoyos directos a las familias damnificadas Repito, las familias damnificadas No entiendo cómo podrán entender cuáles son las familias damnificadas Cuando los damnificados realmente somos todos Yo no veo, de verdad, se lo digo con mucho respeto Ninguna zona de Acapulco por donde usted le entre, por donde usted salga Que no esté damnificado O sea, que no se vaya a malentender Señores del gobierno federal Que esto de familias damnificadas solamente sea con mucho respeto Para tratar de jalar reflectores hacia la gente humilde Que merece también, desde luego, los apoyos Pero también los merece toda la gente Porque toda la gente nos vemos afectados Y bueno, pues hoy, señoras y señores Vamos a escuchar qué dijo sobre este plan El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Preguntarle, pues, cuál es su opinión Acerca de las críticas que se han recibido En torno a este plan de reconstrucción en Acapulco Debido a que el dinero se está orientando Principalmente a los, pues, más desprotegidos A las personas de la población Y, pues, los empresarios Algunos están inconformes Con que no se entregue más dinero a este sector Pues se les ayuda a todos Pero, pues, se tiene que apoyar más A la gente pobre A la gente más necesitada Que es la mayoría Hay quienes perdieron sus casas Perdieron Sus muebles No tienen estufa No tienen refrigerador No tienen camas Entonces, lo primero tiene que ser A ellos Y lo mismo en el caso de la alimentación A todos Pero, pues, darle preferencia A los más necesitados Pero también En el censo que se está levantando Se está incluyendo A pequeños, a medianos empresarios Pequeños, medianos comerciantes A quienes se buscan la vida Con una pequeña tienda Con la venta de ropa En los mercados En los tianguis Los que tenían palapas En las playas Incluso pescadores Se está contemplando Entregarles de manera directa Un apoyo A los agricultores Porque hay Bastante Población rural En Acapulco En Acapulco Y en Coyuca No es nada más La ciudad de Acapulco La ciudad de Coyuca Son municipios Con bastante Extensión territorial Y tienen muchas comunidades Rurales También A ellos se les está Apoyando Luego Nacional Financiera Ha decidido Entregar créditos Sin intereses Para pequeñas Medianas Empresas Hay Alrededor de Dos mil millones Disponibles Para entregar Estos créditos Y en el caso De los Más de Trescientos Hoteles Hay dos Acciones Que Se han Logrado Hasta ahora Primero Que las Aseguradoras Les Entreguen Lo más pronto Posible El 40% De El Estimado De daños Que tienen Los hoteles Que no haya Tanto Trámite Y que lo más Pronto posible Les entreguen 40% Para que Reinicien La reconstrucción De los Hoteles Bueno pues Ahí tiene usted Lo dicho De lo más Importante Sobre el tema Acapulco Sobre esa devastación Repito De Nos queda clarísimo El tema De que nos Pegó a todos Los damnificados Yo espero Que el presidente Así lo entiende Y así lo vea Somos Absolutamente Todos Porque todos Estuvimos En riesgo No solamente De perder Nuestra vida Sino también Hay quienes Perdieron Pues obviamente Como él mismo Lo explicaba Su estufa Su refrigerador Sus muebles Sus ventanas O sea Realmente Si fue una situación Crítica Y repito En todos los sectores Por donde usted Le busque Desde repito Las colonias Más alejadas Incluso De la propia zona Rural De Acapulco Como los que vivimos Aquí en el Porto de Acapulco En cualquier zona Realmente Afectados Fuimos todos A mí me parece Que tiene que ser De manera Paulatina Pero si tiene que ser Completamente Parejo El apoyo Porque aquí No se trata De que si tú Tienes o no Tienes Si pierdes Pues pierdes Todo y tienes Que empezar Absolutamente De cero Y ese Absolutamente De cero Pues ojalá Y repito No se lo vayan A quedar Por ahí Algunos políticos Y realmente Llegue De verdad Para todas Las clases Sociales De este Hermoso Puerto de Acapulco Hoy por cierto La gobernadora Eberín Salgado Pineda Junto con la Secretaria de Gobernación A nivel federal Luisa María Alcalde Luján Pues encabezaron Una reunión De balance De diagnóstico De lo que se está haciendo En este plan de reconstrucción Para el puerto de Acapulco Coyuca de Benítez Se van a atender Los rubros más importantes Los prioritarios Desde luego Como son La distribución De agua potable El drenaje El mejoramiento De calles Y vialidades Incluso se piensa También en la Infraestructura Carretera En hospitales En el aeropuerto En las escuelas En la recolección De la basura Eso urge Y ojalá También el sector Salud Entre al abatimiento Porque hay moscos Por donde sea Hay moscos Por donde sea Eso es un peligro Latente De dengue De problemas Que se pueden venir Repito Por el calor Que está insoportable Y por donde quiera Usted encuentra Montones de basura Acumulados Ya sea usted De más de una semana Si de por si Era problemático El tema de la recolección De la basura Pues con esto Está todavía más complicado Y yo creo que aquí Se tienen que unir Los esfuerzos En todos los sectores Para poder lograr Repito Que esto sea Lo más rápido posible Voy a ir con mi compañero Mario Horacio Ramos Le va a platicar Acerca de este tema Repito De esta reunión importante Que se encabezó Repito Por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Y la secretaria De gobernación federal Luisa María Alcalde Adelante Valoracio Cumpliendo con la responsabilidad De coordinar El plan general De construcción De Acapulco Y Coyuca de Benítez Afectados por el huracán Otis La gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda Sesionó de manera virtual Con la secretaria De gobernación Luisa Alcalde Y parte del gabinete federal A fin de avanzar Con el diagnóstico De cada rubro prioritario Para poner de pie Al estado Como lo instruyó El presidente de México Andrés Manuel López Obrador La mandataria estatal Señaló que los tres órdenes De gobierno Trabajan en equipo Para rehabilitar daños En redes de agua Y drenaje Calles y avenidas Hospitales y centros De salud Aeropuertos Energía eléctrica Escuelas Y red carretera Durante la reunión virtual La gobernadora dio un informe Actualizado de la atención Que se está dando a la población Desde el primer momento Por parte del gobierno estatal Labor ininterrumpida Que encabeza en colonias Acapulco Y localidades de Coyuca De Benítez Los avances Paso a paso No serían posibles Dijo Y las dependencias Todas las instituciones Que nos han apoyado A Sedena Marina Guardia Nacional A todo el gabinete De salud A la comisión Federal de electricidad A bienestar Por ese censo A marchas forzadas Que están realizando A todas Y a todos los titulares Que han estado con nosotros Desde el inicio Desde el primer momento Realizando un trabajo Extraordinario La gobernadora Informó que se han localizado 633 personas Se han repartido Un millón 400 mil litros De agua limpia Se recolectan Diariamente 64 toneladas De basura Se atienden A 660 personas En refugios temporales Y se entregan Diariamente 66 mil 944 Raciones de comida Caliente En los comedores Comunitarios Mar Horacio Ramos En la información Bueno pues ahí tiene usted A Mar Horacio Con esta información De lo que hasta este momento Se está haciendo En este plan De perfeccionamiento Que obviamente Pues los tengo que decir También Pues es un plan Que se tiene encaminado Para lograr Y yo creo que me iría Primero con el sector salud Por lo que significa Las enfermedades Por el calor que está haciendo En el puerto de Acapulco Por la enorme cantidad De basura Las albercas De cualquier zona O incluso Pues hasta el mar La verdad es que está Lleno de moscos Y hay moscos Que puluran por todos lados Entonces Hay que empezar A batir A reprogramar Todo este tema El tema de las escuelas También desde luego Que es prioritario El tema de la propia seguridad No pueden dejarlo Hacer a un lado Por lo que significa Desde luego El que pues hay mucha gente Que viendo la desgracia En vez de condolerse Trata de meterse a las casas O de robar Y creo que eso no También puede pasar Voy a ir con mi compañero Víctor Hugo Roles Porque hay una buena noticia Mire Primero se pensó Se lo aclaro Así como están las cosas De que el tianguis turístico Que correspondía Sin mal no recuerdo Del 11 al 15 de marzo Era la fecha original En la cual se iba a hacer Este tianguis turístico Aquí en Acapulco Se pensó en cancelar Por esta situación De la El Otis Aquí el problema Es que se pensó Pero al final Me da gusto Que anunciaron Y lo anunció El propio Miguel Torruco Que solamente Se va a posponer De fecha Se va a llevar a efecto Del 8 al 12 de abril Lo cual indica Que lo que resta De noviembre Diciembre Enero Febrero Y marzo Se va Literalmente A tratar De que el sector turístico Se recupere Lo más que se pueda Para que pueda darse Sin ningún contratiempo Este tianguis turístico Repito Ya Fecha concreta Del 8 Al 12 de abril Del próximo año 2024 Voy con mi compañero Víctor Hugo Robles Quien le va a platicar Sobre ese tema Y también Tuvo la oportunidad Mi compañero De platicar Con los que Pues están pepenando Literalmente El tema de la basura Ellos A que usted no lo crea Están haciendo su agosto ¿Por qué? Porque están recolectando Láminas Fierros retorcidos En todas las zonas De Acapulco Donde encuentran Y eso pues desde luego Los lleva Que junten por kilos Las llevan a vender Y por lo menos Sean sustento para ellos Voy pues con mi compañero Víctor Hugo Robles Víctor Hugo ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio de Enfoque Informativo Efectivamente Como lo señalas El gobierno federal A través del sector Había pues dado a conocer Que pues esta situación Del tianguis turístico Se posponía O se iría Para otro destino turístico Sin embargo Hoy por la mañana Ya el propio secretario De turismo A nivel federal Pues se dio marcha atrás A esta propuesta Y señala precisamente Que la secretaría De turismo Había decidido El pasado mes Cancelar El pasado El mes pasado Cancelar el evento Para las afectaciones Que generó El huracán Otis En la ciudad Puerto de Acapulco Pese a las afectaciones Que provocó El huracán Otis En las costas De Guerrero La secretaría de turismo Dio marcha atrás La decisión De cancelar El tenis turístico En dicha ciudad Por lo que El evento Se realizará El próximo año En este destino El titular de sector Miguel Torruco Márquez Informó que después De ese análisis Con el sector El único cambio Que se realizará Será mover el evento Que originalmente Estaría del 11 al 15 de marzo Y que ahora Lo pospone Del 8 al 12 de abril Del 2024 El funcionario Explicó que esta decisión Se tomó En conjunto Con el comité De selección De la sede Del tenis turístico México Por lo tanto Señala De manera textual Dice El tenis turístico 2024 Se queda en Acapulco Gracias al trabajo De los tres órdenes De gobierno Y el compromiso De los empresarios En el sector turístico Comentó Torruco Márquez A través de las redes sociales A nivel nacional Y que de inmediato Fue replicado Por los medios De comunicación También otro tema Que tiene que ver Precisamente Con esta Pues de limpieza Que está dando Dándose en la costera Miguel Alemán Nos encontramos Precisamente Que quienes están Haciendo su agosto Son los pepenadores Aquellos que recolectan Tanto basura Papel Vidrio Láminas Metal Y que las venden Precisamente A unas bodegas Para hacer Pues ese reciclaje Que se requiere Sin embargo Nos damos cuenta Que el precio En que se está vendiendo Está por abajo Del 50% De lo que normalmente Lo daban Precisamente Derivado precisamente De esta crisis Que se está viviendo Escuchemos parte De lo que señala Uno de los pepenadores Oye con este huracán Pues andan recogiendo Estos Desechos metálicos En la costera ¿En cuánto les están Comprando el kilo? Uno de 50 ¿El kilo? El kilo ¿Y qué cantidad Se reciclan diariamente Ustedes? Casi como 100 kilos 100 kilos De metal ¿En qué Qué es lo que consiste Esta colecta? Uno para Sacar de comer Y otro para Ayudar a la Ciudadanía Para que no sea Todo esto De mucha lana Y todo eso ¿Pero qué tipo De material Recolectan? De todo ¿De todo tipo de metal? Todo Y hay mucho Tirado Sí Demasiado Más lana Más lana Más lana Que eso Así es Y Como hay mucho En abundancia No los compran mucho No está muy comercial ¿En cuánto se lo compran? ¿En cuánto se lo daban? 3 pesos ¿Eh? 3 pesos 3 pesos Y ahorita ya se aparató ¿Y hacia dónde llevan Estas bodegas? Hasta el kilómetro 30 ¿Hasta allá tienen? Porque aquí no hay ¿Verdad? No No hay quienes compren Ahorita Hasta el kilómetro 30 Se van a Entregar 30 Ah ok ¿Cuántos viajes Se avientan? Dos Tres Dos Tres viajes Más de 300 kilos Por ahí Ah Terminamos Toma a las 10 11 de la noche Pues ahí está Lo que señala Jesús Carchulí Morales Que señaló Que el precio De esos Metales Bajó A un peso Con 50 centavos Antes del huracán Lotis Este material Lo vendían Hasta 3 pesos O más En las bodegas Les explicó Que la jornada La realizan Termina ya casi Desde 10 de la noche En el traslado Del material Al poblado Kilómetro 30 De este puerto En donde también Dice Tienen bodegas En donde son adquiridas Y revendidas Sector Pues ahí está Para todos Hay Gracias a Dios Dentro de esta desgracia Pues si Estas personas Que normalmente Se dedican En su vida Diaria y normal A pepenar En la basura Pues hoy La verdad Me da gusto Saber que están Recolectando La forma Pues de ganarse El sustento Recogiendo láminas Fieros retorcidos Lo que encuentran Y que lo vendan Me da mucho gusto De verdad Porque es una forma Honesta Incluso ayudan A limpiar las calles Eso me queda clarísimo Gracias Víctor Hugo Robles Y bueno Déjeme decirle Que pues dentro De todo esto Que se está manejando Por el tema Desde luego De lo que significa La recuperación De Acapulco Hoy me parece Que es importante Lo que declara En este caso Alejandro Domínguez Albaveira Como presidente De AETA Aquí en el puerto De Acapulco Considera Que tras esta Pues destrucción Que se dio causada Por el huracán Otis Categoría 5 En el puerto De Acapulco La infraestructura Hotelera Y esto me gusta Porque en realidad Suena más a lógica Este Estará lista En un periodo No menos Por eso le digo a usted Hay quienes quieren decirle Que en 3 meses 4 meses 5 meses Esto volverá a ser normal No Va a estar complicada La recuperación De Acapulco Entonces Él habla De no menos De 12 A 18 meses Para que empiece A volver a tener vida La hotelería En el puerto De Acapulco Voy con mi compañero Juan José Romero Adelante Juan José Muy buenas tardes Hola que tal Héctor Auditorio de Enfoca Informativo Muy buenas Efectivamente El presidente De la asociación De tenes y empresas Turísticas De Acapulco Alejandro Domínguez Se señaló Lo que tú Acabas de comentar Que entre 12 y 18 meses Pues es el tiempo Que podría estar lista En que podría estar lista La infraestructura Obtenera Tras el paso De el huracán Otis Esto contrario A lo que ha dicho El presidente Andrés Manuel López Obrador Quien pues ha echado Las campanas al vuelo Y ha señalado Que para La segunda semana De diciembre Pues estará listo El puerto de Acapulco Para recibir al turismo Que acude A este destino De playa Para el fin De año A decir Líder empresarial Pues hay quienes Ya trabajan Precisamente En la reconstrucción Precisamente De sus empresas Pero hay quienes Pues aseguran Tampoco tienen Los recursos Necesarios Para realizarlo Y además El tiempo Que deben tomarse Para tener listos Los cuartos de hotel Que ofrecen al turismo Pues lo mínimo Que requieran Es de seis meses Para tener Pues ya habilitado Precisamente Pues esta infraestructura Hotelera Para pues dar el servicio A los turistas Que pues pudieran Estar llegando El fin de año Al puerto de Acapulco Escuchemos Lo que señaló Al respecto Alejandro Domingo Nos seguimos Enfocando En el tema De pues Los procesos Para poder empezar A hacer las reparaciones La reconstrucción De los hoteles De las diferentes Empresas De la industria Del turismo En Acapulco ¿No? Y pues es muy prematuro Decirte En cuánto tiempo Estaremos Nuevamente operando Habrá hoteles Que se tarden Seis meses Habrá hoteles Que se tarden Un año O quizás hasta más ¿No? Eso es lo que estamos ahorita Y por supuesto Trabajando de la mano ¿No? Este Con todos estos enfoques Con las autoridades Hoy un tema importante Es que se sigue avanzando De manera importante Con el Restableciendo El suministro eléctrico En todo Acapulco Llevamos un buen porcentaje Una vez teniendo esto Pues ya estarán Trabajando también En la reparación Del sistema de bombeo Para tener también Agua A través de la red municipal En las diferentes zonas De Acapulco Hasta el día de hoy No tenemos Todavía el suministro De aguas Y estamos suministrándonos Con pipas De igual manera Manifestó que Son más de 60 Los hoteles Con daños Algunos con Pues daños mayores Otros Con daños menores Pero Pues todos De alguna forma Pues tendrán que Desembolsar recursos Para Pues de nueva cuenta Ponerlos En marcha Y hasta el momento Señaló que Pues no tiene reporte De algunos hoteles Que tengan daños Estructurales Y aunado a eso Pues ahí también Señaló que Pues no hay hasta el momento Ninguno de los empresarios Que haya manifestado Su deseo De irse de Acapulco Luego de esta Situación Todos dijo Están abocados Precisamente En la reconstrucción O rehabilitación De sus respectivas Empresas Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Bueno como le hemos Anunciado a usted A lo largo de Estos días Que hemos arrancado Las transmisiones De enfoque informativo De apoyar A la sociedad De apoyar A todo tipo De condición social Y hoy De verdad Que me da muchísimo gusto Recibir Porque vienen a pedir A solicitar auxilio A solicitar ayuda Tenga usted En mente Que está aquí con nosotros La señora Adriana Ochoa Santiago Madre de familia De Mauricio Adrián Viviano Ochoa Quien lamentablemente Se encuentra desaparecido Desde el día Del huracán Otis La acompaña La señora Carolina Torres Quien era pues Compañera en este caso De Mauricio Y pues Las invitamos A que vinieran a exponer Su 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 grito De SOS De auxilio Hacia las autoridades Porque a pesar De que ha pasado Mucho tiempo No les han hecho caso Y pues son ellas Las que andan buscando La manera de localizar Y esperemos que sea así De verdad Con vida A Mauricio Adrián Viviano Señora Adriana Ochoa Bienvenida En foco informativo Platíquenos Que es lo que pasó Que es lo que le quiere decir Al auditorio Y sobre todo A las autoridades Para que la apoyen En esta búsqueda Que sin duda alguna Requiere Y así como usted Estoy seguro Que hay muchas madres De familia O padres de familia Que todavía no saben Donde están sus familiares Bienvenida Díganos Este Principalmente Queremos pedirles Que nos apoyen A buscarlos Porque realmente No tenemos el apoyo De nadie Nuestros hijos Están Este Desaparecidos Hemos ido Hemos ido A la Marina A buscarlos Hemos ido A los hospitales A la CEMEFO Y de hecho No nos dan Ninguna Ahora sí Que no nos dan Una lista Donde están Las personas Y sabemos Que los han trasladado A México Chilpancingo Y tampoco Pues ahora sí Nos tenemos Las posibilidades De andar en vueltas Para ir a buscarlos Hasta allá Lo que queremos pedir Es que por lo menos Nos envíen Unas listas De los hospitales Donde tienen Si es que los tienen heridos O pues Tratar de ayudarnos De alguna manera A buscarlos ¿A qué autoridad Se ha usted acercado Para pedir este auxilio Este apoyo? A Capitanía A Capitanía de Puerto A ver A ver si entiendo bien Mauricio Adrán Viviano Estaba pues trabajando Me imagino O estaba ahí En algún yate En un yate Privado Ahí en la zona Donde se Anclan los yates Y que obviamente Fue una situación Muy complicada Pues obviamente Vimos las imágenes Literalmente Todo destrozado Todo colapsado Como en cualquier Por zona de Acapulco Él se encontraba ahí Ese día En un yate En un yate privado En la base naval Estaba en la base naval Perfecto Estaban ahí anclados En la base naval Y desde entonces Y desde entonces No se sabe absolutamente Nada de él Nada No tenemos No nos han apoyado En nada En ir a buscarlos Nosotros hemos tratado De buscarlos Por nosotros mismos Compramos el diésel Vamos a buscarlos Con otro muchacho En unas motos acuáticas Nos han apoyado Nos han apoyado De esa manera Sus personas Sus familiares Desaparecidos Y pues lo pedimos De todo corazón Ojalá Dios Los ilumine Y los encuentren Con vida O como decía usted mismo Señora En algún hospital Pero tiene que haber Ese apoyo Por parte de la autoridad Que les digan Mire hay Gente que trasladamos A lo mejor A Chilpancingo O que trasladamos A Igual O que se yo A México Pero tienen que dar La cara ¿No? ¿Qué puede decir usted Carolina? Ok buenas tardes Tomas el micrófono Por favor Gracias Lo que nosotros Estamos pidiendo Es apoyo A las autoridades Competentes Estamos pidiendo Que nos manden Listas De los hospitales En donde están Mandando a todos Los compañeros También estábamos Buscando a dos compañeros Que pues desafortunadamente Ya se encontraron Pero pues Ya Son los que encontraron Ayer Si O sea era Era creo que cinco personas Desaparecidas O cuantos eran Ellos Llevaban Llevan el mismo tiempo Desaparecido que Mauricio Muy bien Da la casualidad Que ya los encontraron En el seméfo De Chilpancingo Ah Entonces nosotros Llegamos a la conclusión De que tal vez Los llevaron a un hospital Heridos Murieron Pero como nunca Tuvimos una información De que ellos estaban allá Pues ahora si que los Murieron Y apenas ayer Nos indicaron Que ellos dos Que eran de fondo De cristal Eran marineros Ya aparecieron Entonces falta Mauricio Y por eso Tomamos la decisión De venir a pedirles Apoyo a ustedes Para que las autoridades Nos manden Aunque sea Unas listas De los Marineros De todas las personas De todas las personas Que están mandando A diferentes lugares Perdón Para informarnos Porque nos informamos De boca en boca Es que dice Fulanito Que ya los mandaron De todos los barcos De que salió Entonces se acercó Dirigirse Él se dedicaba a hacer En boca en boca Y lo hacía Y lo hacía muy constantemente O lo hago constantemente Pero háganlo Por favor No sé Señora Usted Quizás un llamado A la gobernadora A la alcaldesa De Acapulco Que intervengan Que vean Que pueden hacer Para que efectivamente Esas listas Se las entreguen Y a la propia Fiscal de Guerrero Para que mande Listas concretas Y se pueda saber Exactamente Qué es lo que sigue En el tema Pues en este caso De Mauricio Adrián Viviano Ochoa Algo que usted quiera decir Pues nosotros Lo único que queremos Es ese apoyo Que nos den Para poder localizar A nuestro familiar Que nos dé Horas y las listas O saber dónde están Nuestros hijos Porque la verdad Es algo muy desesperante No saber de mi hijo Y queremos que Pues ella se acerque Hacia nosotros O que nos diga Dónde podemos ir Estamos todos dispuestos Todos los días Estamos en el malecón En el muelle malecón Donde está el Oxxo Todos nos concentramos Ahí para saber noticias No nada más También de Mauricio Hay muchos que perdieron Están desaparecidos Esperemos que Encontrarnos con vida Porque ya son muchos días Y Dios quiera que sí Y si la presidenta Quiere acercarse a nosotros Estamos todos los días Ahí desde las nueve De la mañana Hasta las cinco De la tarde Que ya está Oscureciendo Entonces le pedimos Que tenga empatía Que tenga ese Sentimiento de madre Y que vea la agonía Que están viviendo Las madres Por sus hijos Ahí está este llamado Respetuoso Desde luego Y les vuelvo a decir Abrimos micrófonos Porque realmente Esto nos pegó Absolutamente a todos Cuando se habla De damnificados No es cierto sector Es todo Acapulco Todo Acapulco Vaya usted A donde vaya Por donde usted entre Por donde usted salga Vea usted destrucción Y ojalá repito Es todavía más complicado En este Pues me imagino yo Sentimiento de madre De familia El no saber Qué pasó con su hijo Y que ninguna autoridad Les brinde Pues un auxilio O una realidad De decirles Los estamos buscando Si no son ellas mismas Quienes están haciéndolo Por sus medios Buscando A sus familiares Desaparecidos Ahí está este llamado Ojalá ellos quieran Lo digo con mucho respeto Les hagan caso Y vamos a seguir Intercediendo todos los días Si es necesario Para que la propia gente Pueda reaccionar Sobre esta desaparición De Mauricio Adrián Viviano Ochoa Que desde esa noche De tormenta Otis Categoría 5 Literalmente Al igual que muchos Pues no los encontramos Ojalá y los encontremos Estamos adelante Este Sé que Su noticiero Es escuchado Nacionalmente Si alguien De los escuchas Está dispuesto A ir a un hospital O Que tenga una amiga Enfermera O doctora Pueda apoyarnos Para que Puedan investigar Y nos den detalle De ellos Tenemos La Este Una página Del hermano De De la Está como Pablo Ochoa Él es su hermano Este Y ahí estamos Posteando todo Y si gusta Está la foto Diario Está saliendo En el Face Le pedimos El favor Que nos ayuden Nos apoyen Porque es un compañero Que más Y que ya No podemos Ya la La señora Estaba muy desesperada La entiendo Perfectamente Y ojalá Dios quiera Lo digo con mucho Respeto Señora Encuentre usted A su hijo Y a su En este caso Con bien de trabajo Y es al final Un ser humano Que merece Como todo ser buscado Pero no nada más Fingir que lo hacen Sino realmente Que lo hagan Porque repito Esto no nada más De reconstruir También De buscar De buscar Y de encontrar Sobre todo Vamos ahí Adelante Por favor Aparte hay muchas personas Inconscientes Que dicen que no pueden Dar sus nombres Digo por medio De una foto O algo Que la suban Para saber Si alguno De ellos Es nuestro familiar O si no Buscar de alguna Otra manera Que yo lo pueda ¿Algún número Si lo tienen Por favor Si A ver Al 74 44 24 2730 Repítalo Por favor 74 44 24 2730 Por favor Ahí está este número Para que ustedes puedan ayudarnos Y repito Si llegan a saber De Mauricio Adrián Viviano No duden en buscar Incluso aquí En esta oficina De enfoque informativo Y con mucho gusto Nosotros nos comunicamos Con sus familiares Gracias por venir Y jala de verdad Lo dio de todo corazón Dios los acompañe Señora Señora Y estén Con esa suerte Esa fortuna De que los encontremos Bien A todos y a todas Así de simple Bueno vamos ahora Con Lalo Flores Mi compañero Porque él platicó Con habitantes De la zona diamante En específico Con los dueños De los departamentos Ubicados en costera Las Palmas Quien como todos Los acapulqueños Pasaron horas de terror Se perdió todo Absolutamente Incluso Pues uno de los propietarios Tengo entendido Que es extranjero También estaba ahí Y bueno pues adelante Con esta información Eduardo Voy contigo Gracias Héctor Buenas tardes Un saludo al auditorio Hicimos un recorrido El equipo de enfoque En forma de costera Las Palmas Se caracteriza Se caracteriza esta avenida Donde hay edificios De gran turismo Edificios de departamentos De lujo Podemos apreciar Auditorio Que pues están Completamente Destrozados Los edificios De esta parte De Acapulco La zona De los ricos Y así le podemos llamar Departamentos destruidos En el camino Pudimos hablar Con unos propietarios Que andaban Haciendo Pues Como se dice Limpieza En su lugar Andaban en sus caminetas De lujos Con sus empleados Pudimos dialogar Con ellos Uno Habló Ese extranjero Aseguró Que le tocó Vivir En esa parte De Acapulco Pues lo que fue El huracán Otis Con toda su fuerza De categoría 5 Escuchemos Lo que dijeron Para un poco informativo Yo vivo aquí Por solo un mes Un mes Si En mi español No hay muy bien Ah ¿Te tocó vivir aquí El huracán? Si Yo experimento El huracán Y ¿Cómo fue Tu experiencia? Cuéntamelo Muy bien Yo pensé Que iba a morir Por una minuta Y después Me dijo Vamos a Hacer las cosas Que me necesito Y Todo bien Perdí muchas cosas Pero Muy feliz Que yo soy vivo Y es el más importante ¿Mandé? ¿Cómo ves Acapulco? Pues muy destruido Ah Sí Está muy afectado Por el huracán Este Hay mucha gente Que se quedó sin casas Y pues está triste La verdad Sí ¿Tú tienes conocidos O que vivan aquí En esa zona O tú tienes Propiedades Aquí en esa zona? Pues mis conocidos O sea Toda mi familia Tenía propiedades Aquí Y pues Algunas salieron afectadas Y otras no tanto Pero sí Les tiraron uno Que otro vidrio Y así ¿Cuántos departamentos Hay en esa zona? Como cinco ¿Y todos Pérdidas total? No No Nada más dos Dos Sí Más o menos Y coches ¿Han tenido contacto Con alguna autoridad De Acapulco? Sí ¿Qué les han dicho? Pues sí han tenido Buena respuesta Pero Digo Para este tipo De situaciones Es difícil Que Que sepan Bien Qué hacer Desde el principio Pero Pero pues hasta eso Ya ha sido buena La experiencia Sí Nos aseguran que Pues lo han perdido Todo Al volar Sus techos De los callejones De la calle principal De este balneario También Los comerciantes Pues se les mojó todo Incluso No tienen luz Y Las calles Están llenas De escombro Ya apestan Debido a que no han recogido La basura Desde hace más de 10 días Escuchemos lo que dijeron Los pobladores De Puerto Márquez Hilario Alvaro Martínez Hilario Afectado Sí Mal ¿Qué tanto le fue? Pues no Por toda esa cosa Pues la Este ¿Cómo le dicen? El huracán El huracán ¿Qué tanto perdió? Perdió una tele Dos cocinas grandes Su casa también Todo Todas Las láminas caídas Todo Se le voló La cama Todo Un descomponente Que está allá arriba Se dejó tocar Ya no toca Lizeth García Morales Afectada Sí Así es Afectada Del huracán Otis Aquí en Puerto Márquez Aquí en Puerto Márquez ¿Qué tanto tuvo en pérdidas? No pues mira Ya te enseñé La casa Toda se dañó Ahorita tenemos que repararla A ver Que el gobierno Pues nos va a ayudar Según nos dijo Ya estamos sensados Ahorita estamos esperando La ayuda del gobierno Y pues lo que necesitamos Ahorita Víveres Porque la verdad Ahorita vamos a estar En ceros Nosotros nos dedicamos Al turismo Pues ahí trabajamos Y todo Y ahorita ya veis El turismo No va a venir Un buen rato Hasta que se pueda Recuperar Acapulco Aquí A ver Ojalá y Dios quiera Nos ayuden Nos apoyen Muchas gracias Pues así En este poblado Netamente turístico Y que confían Que para la temporada De fin de año Ya estén Pues levantados Muy buenas tardes Sector Gracias a mi compañero Eduardo Flores Bueno Mire como lo estamos Acostumbrando Y que estoy seguro Usted está disfrutando A nuestro A nuestro Diorista De enfoque informativo A Enrique Vázquez Fernández Con sus comentarios Vamos a escuchar Que nos dice El día de hoy Enrique Vázquez Fernández El comentario de hoy En enfoque informativo Hola Los saludo con gusto Nuevamente a todos Nuestros seguidores ¿Qué podemos decir? Seguimos En la misma línea No de atacar Sino de exigir A nuestras autoridades Que hagan las cosas Con armonía Que hagan las cosas reales Y que no se estén Inventando cuentos Por solamente Tenerlos un poco Más tranquilos Hoy se está hablando Ya de la reconstrucción De Acapulco A una semana Y dos días De los hechos Ocurridos de Otis Cuando aún No tenemos electricidad No tenemos luz No tenemos agua En gran parte De las colonias Claro La costera No lo dudo La zona diamante La zona escénica Se va reconstruyendo Poco a poco Pero todas estas colonias Aledañas Que tienen Acapulco No tienen los más mínimos servicios No hay infraestructura Para llevar a cabo Ningún solo evento A ningún Tamaño Es increíble Lo que está pasando Y que estemos hablando Ya de reconstrucciones Con presupuestos De 61 mil millones De pesos Los cuales Perfectamente Todos Sabemos que no va a alcanzar No es el monto Necesario Para salir adelante Acapulco Acapulco Todavía faltan Los costos De las aseguradoras Los pagos Se van a dar Y en todo esto No estamos incluyendo Las viviendas De cada uno De nosotros Que se destruyeron Los tinacos No se está hablando De todo esto Acapulco Quisiera decir Lo contrario Perdón Por eso a veces Detengo A pensar las palabras Que estoy diciendo No es agredir No es pelear Pero no es real Esto que está sucediendo Acapulco No va a estar Para diciembre Señor presidente No vamos a pasar Una bella navidad Y una blanca navidad Como usted le sugirió En sus comentarios De la mañanera No es así No es de esa forma Lo invitamos A que venga a pasar En Acapulco La navidad Pero no en la zona naval No en la marina Sino con nosotros Y en las colonias Donde vamos a estar Es muy difícil Y las personas Que amamos Queremos Y adoramos Acapulco Y que somos Un poco conscientes Y manejamos Los temas económicos O financieros Es una verdadera grosería Que nos vengan a decir Que con 61 mil millones De pesos Que es una cantidad Enorme Pero es así De minúscula Para lo que necesita Acapulco Por favor Antes Que nos sigan Llenando la cabeza De reconstrucción Y que vamos Por un nuevo Acapulco Señor presidente Póngase a trabajar Y hoy Es cuando usted Tiene que dar la cara Para salir adelante Porque todos los mexicanos Crieron En usted Y en su pensamiento De un mejor México El cual lo queremos Pero hoy también queremos Un mejor Acapulco Gracias La autoridad autónoma De Guerrero Es un tema Que ahorita le vamos A presentar Con mi compañero Juan José Romero Y también Otro tema Que empresarios del municipio De Catepec Estado de México Están realizando Una colecta de víveres Para entregarlos A damnificados En colonias populares De Acapulco Y bueno Pues todo esto Con Juan José Romero Juan José De nuevo contigo Hola que tal Héctor Auditorio de Enfoque Informativo Buenas tardes De Nueva Fuente Efectivamente El rector Javier Saldaña Almazán Dio a conocer Que tras el paso De Otis Al menos Dos universitarios Resultaron Fallecidos Después De esta De esta situación Que se vivió Allá en el puerto De Acapulco A un lado A otro número De personas También De universitarios Que aún no han sido Localizados El rector Dio a conocer Esto Luego de Pues Empaquetar ya Ayuda humanitaria Para el puerto De Acapulco Con algunos Víveres Que recabaron Provenientes De incluso Otras universidades Del país Que llegaron Precisamente A la máxima Carta de estudios Para llevarlos Precisamente A los damnificados De el puerto De Acapulco Que pues Está en estos momentos Pues necesitando De mucha Mucha ayuda Para quienes Prácticamente Se quedaron Sin nada Dijo que Entre pues Todo lo que se ha Recabado Pues se han Pues Valga esa la expresión Recabado Más de 80 toneladas De víveres Que llegaron En tres tráileres De la Universidad Autónoma De México Entre otras universidades Que también Han puesto Su granito de arena Dijo Para los damnificados De Acapulco Escuchemos Lo que señaló Respecto Javier Saldana Y también Tenemos Unas brigadas Cuatro Que están Haciendo limpieza Nosotros hicimos La limpieza A los hospitales Al IMSS Al Issste Al Centro Estatal De Cancerología A los hospitales Y Estamos Pues Aquí con Dos mil brigadistas Ahorita Como De manera Permanente Se están turnando Cuatrocientos diarios Para bajar Empaquetar Y de ahí Enviarlos A Acapulco Y también Tenemos autobuses Que están trayendo Sacando a las personas De la ciudad Llevamos hasta ahora Cinco mil gentes Tuvimos dos víctimas Hasta ahora Es una alumna De la odontología Y un profesor De medicina Desaparecidos Desaparecidos Hay algunos No No Este No encontrados Todavía No No localizados Así se le llama No desaparecidos Hoy tiene parte De lo que dio a conocer El rector Javier Saldaña Almazan Por otro lado También empresarios Provenientes de Catepec Están en el estado De México Luego de realizar Una colecta De víveres Para entregarlos A los Lapiscados Del puerto De Acapulco Hicieron una parada En Chilpancingo Debido a unas Avelines que sufrieron Las unidades En que transportaban Toda esta Fueron tres camionetas De tres toneladas Las que Se trasladaron Desde El Este Municipio mexiquense Hacia el puerto De Acapulco Con ayuda Que recabaron Precisamente Allá En este Estado Donde señalaron Que la idea Es de acudir A las colonias Populares A las más necesitadas De Acapulco Para entregar Toda esta ayuda Que durante varios días Se recabó Precisamente Para ayudar A los acapulcanes Escuchemos Lo que señalaron Al respecto Es la primera vez Es la primera vez De hecho yo tengo Un departamento Ahí en Acapulco Y estoy muy enterado Del tema Estoy Porque pues En el grupo Que tenemos Y sabemos La afectación Que hubo En el estado De Guerrero En muchas ocasiones Conocemos Acapulco Visitamos Acapulco Por sus lindas playas Por sus cálidas aguas Por el reventón Pero hoy Se han organizado Para ayudar Correcto Correcto Somos un grupo De empresarios Del estado de México De Catepec de Morelos Que nos sumamos A esto Y a toda la gente De Catepec Que se sumó también No solo los empresarios Sino la gente También se sumó Y pues gracias a ello Ahora estamos aquí Estamos batallando Un poquito Pero a eso Sabíamos que veníamos A batallarle Entonces no nos espantamos Y guerrerenses Aguántenos Santito Porque de que llegamos Llegamos ¿Algún lugar en especial? Vamos a recorrer Las colonias más Más lejanas A la costera Millera de Mar Que es donde creemos Que menos les llega El apoyo El recurso Y la ayuda Así que es parte De lo que dijeron Los empresarios Mexiquenses Quienes adelantaron Que se regresarán Hasta el próximo Fin de semana Porque además De llevar la ayuda Para los Damnificados En despensas Y demás También ayudarán Precisamente A las familias De estas colonias A limpiar sus hogares Y en todo Lo que puedan Necesitar Por lo que aseguran Pues estarán Allá Varios días Cumpliendo con esta tarea Que se empeñaron En realizar Esto es el deporte Muy bueno Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Bueno déjeme decirle A usted Que están llegando Apoyos incluso De organizaciones Que vienen Desde la Ciudad de México Sigo de verdad De manera puntual Agradeciendo muy en especial A la Comisión Federal De Electricidad El esfuerzo Titánico Titánico Que están haciendo Por todas las zonas De Acapulco Desde muy temprano Hasta muy tarde Se les ve trabajando Mis respetos Para mis amigos Porque son mis amigos Los de la Comisión Federal De Electricidad En la forma En cómo se están organizando Para levantar Y que pues efectivamente Tengamos luz En todo Acapulco También le va a traer Mi compañero Victor Hugo Robles Pues obviamente Lo que un soldado Opina hacia la ciudadanía Como usted sabe Se han anunciado Censos por parte Del gobierno federal Que ya se están realizando En diferentes puntos De Acapulco Lo que este señor militar Le dice a la gente Es que traten De estar en sus casas Para que sean censados Es importante Que sean censados Para ser tomados en cuenta Victor Hugo Robles Gracias Héctor Efectivamente Infinidad de asociaciones Civiles Sociales Y también Instituciones Tanto públicas Como privadas Se han sumado A esta ayuda Que está llegando Al puerto de Acapulco Para pues atender Esta dinámica De pues De darle Pues un estímulo A todos los acapulqueños Que sufrieron Las consecuencias De este desastre Que dejó El huracán Otis En esta ciudad turística Nos hemos dado cuenta Que diversas asociaciones Han realizado Estas brigadas De manera silenciosa Sin el apoyo De las autoridades De manera personal Y de manera particular Realizan estas entregas También en instituciones Educativas Que se han sumado A esta gran ayuda Para los guerreros Escuchemos parte De lo que señalan Precisamente Los integrantes De CONAMAT Quienes se han sumado A la ayuda De estos acapulqueños Y nos las están mandando Desde México Ya nos han mandado Antes de esto Descensas Para la familia Entonces El ingeniero Arturo Santana Que es el presidente Del grupo CONAMAT Me había comentado Que iba a mandar Por ahí Una camioneta Muy grande Con víveres Para Dar A Algunas colonias El domingo Vuelve a mandar Para ver A otras colonias El día de hoy Ya nos organizamos Para ir A Dar A pie de la cuesta Que es donde A mi me consta Que de veras Hizo destrozos Por todos lados Hizo destrozos Pero hay colonias En donde La mayoría de las casas Son de madera Son de Lámina De cartón De cualquier tipo De lámina La destrozó Y Martín Va a liderar Ahí donde vive Va a ir otra comisión Para regalar La mitad De las otras despensas El día de hoy Porque También ahí donde vive Dice que hay un arroyo Se salió Destrozó Y pues lo mismo Entonces el domingo Que vuelvan a mandar Volveremos a hacer labor Pues quiero agradecer Al ingeniero Arturo Santana Presidente del grupo CONAMAT A su esposa Iliana Montesioca Y a la señora Aní Quien pertenece Al grupo Apoyo y ayuda Pedregal Y amigos Lo que está Precisamente llegando Al puerto de Acapulco Este apoyo Estas despensas Esta agua Que se requiere Y que muchas familias Todavía no tienen acceso A estos beneficios Porque se encuentran En zonas Inaccesibles Y que tienen que bajar Desde los cerros Desde las zonas Más apartadas Para tener estos beneficios Y que por supuesto Diversas organizaciones Se han sumado Precisamente A esta ayuda Humanitaria También Quienes han abocado A ello Son los del ejército Mexicano Quienes en distintas Zonas del puerto De Acapulco Han entregado Despensas Han entregado Agua Han entregado Víveres Y sobre todo Este apoyo Por parte del gobierno Federal Y que las indicaciones Que se están dando En estos momentos Es precisamente Que estén en sus viviendas Para que puedan ser Censados Por parte de La Secretaría Del bienestar Y obtener Los beneficios Necesarios Para la reconstrucción De sus hogares De sus viviendas Y que aquellos Que no tengan La oportunidad O que no son localizados En sus casas Pues tienen que acudir Al cliente Para que sean Tomados en cuenta Y posteriormente Enviarles El personal De los servidores De la nación Para que le hagan El censo correspondiente Escuchemos parte De lo que señala Este soldado A la población Muchos de ellos Que perdieron todo Escuchemos parte de ello Ya están los censadores Caminando las calles Tomando nota De los desastres Que hay en cada casa Si no estás en la casa Cuando lleguen los censadores No te van a notar Póngase abusados Póngase abusados Ya el señor presidente Está indicándonos Que nos van a censar Atentos Atentos A Ser censados Porque sin duda El gobierno federal De nuestro señor presidente Nos va a Mandar Algunos apoyos No me corresponde A mí decir que apoyos Compréndanme Pero en otros lados En otros estados Nuestro señor presidente Siempre manda Ayudas para Recuperar los techos Y manda ayuda Para levantar Algunas casas Y manda ayuda Para Algunos Metrodométricos Que se pierden Pues ahí está Lo que señala Presidente Ese jefe Castrense Ante la población Orientándolos Para que puedan Acceder A estos beneficios Y que son miles Y miles De damnificados Miles De viviendas Afectadas Negocios Hoteles Restaurantes En fin Casi el 90% De los negocios Y viviendas Quedaron Afectados De alguna forma En el puerto De Acapulco Y que se requiere De toda la ayuda Tanto de los gobiernos Como de la sociedad civil A nivel nacional Héctor Bueno pues ahí está Con estos apoyos Que están llegando Al puerto de Acapulco Gracias Víctor Hugo De verdad que Me da mucho gusto Ver Como la cantidad De personas Se han organizado Aquí mismo Dentro de nuestra casa Que es el hotel Playa Suites Pues obviamente Se encuentran Gente de otros lugares De la República Mexicana Organizando despensas Entrega de agua Está mucha gente De la Comisión Federal De electricidad Y de verdad Que eso nos da La tranquilidad De saber Que no estamos solos Repito Señores del gobierno Federal Muy en especial Este Traten de regresar Y regresar En los censos Porque a veces Las gente Salen a buscar Pues que comer Y cuando pasan Los señores Pues no los encuentran Entonces por favor Traten de regresar A los hogares Hagan varios recorridos Este Y además Pues una cosa importante Tenemos que tener paciencia Lo más importante Es que se están poniendo Ya las bases Para recuperar Nuestro Acapulco Lo más grave Sería quedarnos tranquilos Y decir No vamos a salir Al contrario Hoy más que nunca Unidos Todas y todos Vamos a volver A ver brillar A este porte De Acapulco Estoy seguro Por hoy Yo les digo Gracias El lunes próximo Primero Dios Estaremos de nueva cuenta Con usted De ser necesario Antes Lo haremos Con mucho gusto Repito Los micrófonos Y cámaras Están abiertas Y aperturadas Desde luego Para toda la ciudadanía Que quiera venir A platicar A ver Que es lo que Están pasando En sus vidas Y nosotros Estamos echados Para adelante Para decirle Cuenten con nosotros Gracias de antemano Que tengamos todos Paciencia Y sobre todo Repito La inteligencia Necesaria Para pues obviamente Sacar adelante Primero que nada Nuestra salud Cuidándonos Y tener paciencia Para esta reconstrucción Que va a ser muy lenta Pero que estoy seguro Va a llegar Gracias Buenas tardes Como es costumbre nuestra Su amigo doctor Nájera De corazón